Sus deudas ascendían ahora a 1700 táleros. Pero lo peor estaba aún por venir. Bismarck llevaba varios días sin aparecer por su oficina y sin más explicación, fue despedido de su trabajo por su falta de seriedad. Posteriormente, Bismarck pudo continuar con su aprendizaje en Potsdam. Pero cinco meses después de empezar a trabajar, perdió todo interés en un trabajo tan monótono y presentó su renuncia. Ese fue el final de su carrera como funcionario público. Sentado todo el día a una mesa, anotando entradas, llevando libros, todo esto era demasiado monótono para Bismarck. Él quería salir y ensanchar sus horizontes, ver lugares lejanos y disfrutar de un poco de acción. Tras el servicio militar, Bismarck decidió volver al hogar familiar. Tras la muerte de su padre, se ocupó de la administración de las fincas familiares en Pomerania y el Elba. Bismarck se veía finalmente obligado a rebajarse a ganar dinero para pagar sus deudas. Me parecía tan respetable cultivar maíz como redactar requerimientos administrativos. Así es como explicó su transformación en hacendado local. Bismarck no lo hizo nada mal como administrador de sus fincas. Consiguió que sus tierras fueran rentables y gracias a su esfuerzo y diligencia, empezó a reducir sus deudas hasta conseguir pagarlas. Tres años más tarde, Bismarck se enfrentó a la siguiente crisis de su vida. Una vez más, volvía a mostrar su insatisfacción por la vida que llevaba. Estoy soltero, me siento muy solo a mis 29 años y dirijo mis negocios sin gran entusiasmo. Le escribió el aburrido acentado a un amigo. Como en sus tiempos de estudiante, Bismarck buscó la compañía de amigos bebedores. Su ambición parecía consistir en fumar cigarros fuertes y beber metódicamente hasta dejar tumbados a sus amigos. Dios sabe que no podría estar más borracho, declaró amargamente. Aunque este estado es uno de los más felices que puedo recordar. Así es como Vegetto, como una máquina que careciera de ningún deseo o temor especial. ¡Pía! ¡Pía! Hasta que un domingo del verano de 1843, Bismarck recuperó la ilusión de vivir. Conoció a Marie von Taden, la prometida de un vecino y amigo. Bismarck se sintió cautivado por su encanto, una mezcla de piedad y sensualidad. Pero esa mujer que tanto le había fascinado, ya estaba prometida a Moritz von Blankenburg. Bismarck se enamoró perdidamente de esta devota pietista luterana. Quien, por su parte, correspondía a sus sentimientos. Bismarck, conocido por su barbuconería y arrogancia, la adoraba sin medida. La suya fue una relación platónica. Era impensable que Marie von Taden, tan temerosa de Dios, rompiera el compromiso con su prometido. Esta profunda relación duró tres años, hasta que Marie fue arrancada de su vida. Murió de meningitis a la edad de 24 años. La muerte de la joven a la que amaba tan hondamente, fue una gran pérdida para Otto von Bismarck. Un dato que demuestra lo intensamente cercana que fue su relación, fue el deseo expresado por Marie justo antes de morir, de que Bismarck se casara con su mejor amiga, una joven igualmente devota. La elegida era Johanna von Puttkamer. Y Bismarck se encontró haciéndole la corte a esta hija de buena familia. Y a pesar de tener la peor de las reputaciones, Bismarck se atrevió a pedirle la mano a su padre. En la carta al padre de Johanna, en la que le pide la mano de su hija, se percibe que Bismarck posee una nueva fuerza. Él se tomó esta proposición muy en serio. En cierta forma, lo consideraba algo sagrado. Honorable Herr von Puttkamer, le pido que me entregue la más valiosa posesión que tiene en este mundo, la mano de su hija. Así de elocuentemente formuló Bismarck su petición. Un anticipo de las habilidades diplomáticas con las que más tarde dirigiría la política europea. Bismarck logró su objetivo. Se casó con Johanna y se fue a vivir con ella a su hacienda de Schoenhausen. Su unión con Johanna llevó por primera vez la paz a su vida. Imbuida de un sentido protestante de la responsabilidad, Johanna fue una esposa sacrificada. La amante y atenta madre de tres hijos. El complemento perfecto de Bismarck, que también en el matrimonio insistía en llevar la voz cantante. Johanna le convenció de que participara en la vida religiosa y que se integrara en el círculo de los pietistas luteranos conservadores próximos a la familia real en Berlín. Eso le permitió darse a conocer y hacer unos contactos que más tarde le serían de mucha utilidad. Bismarck vio que Johanna era la clase de mujer que permanecería siempre a su lado, con un temperamento que se compenetraba con el suyo y poseedora de la decisión y fuerza que él necesitaba para llegar a la cima. Una mujer que era como una pared en la que él podía apoyarse y como un suelo que le elevaría. Eran almas gemelas y Johanna le entendía perfectamente. En 1847, Bismarck fue delegado de la primera dieta prusiana en Berlín. Ahora que sus partidarios pietistas luteranos habían lanzado su carrera política, el antiguo hacendado de vida disipada iba a convertirse en un hábil político. En la dieta, Bismarck cobró notoriedad por sus discursos, en los que abogaba por una corona prusiana completamente comprometida con un sistema monárquico al que debían incorporarse la aristocracia y los propietarios rurales. En marzo de 1848, estalló la revolución en toda Europa. Revolucionarios armados luchaban en Berlín por la democracia y la unidad nacional. Cuando la rebelión amenazaba con poner en peligro el poder de Federico Guillermo IV, Bismarck dio un paso al frente. Movilizó a sus granjeros y preparó un plan para rescatar a la monarquía. Bismarck se opuso a la revolución con más firmeza que nadie. Fue a Berlín porque quería hablar con el rey a Tomacosta, puesto que éste llevaba algún tiempo emitiendo señales que indicaban que pensaba hacer ciertas concesiones a los revolucionarios. Bismarck se ofreció a armar a sus granjeros y a llevarlos a Berlín para sofocar la rebelión. Una idea bastante descabellada. Bismarck se había convertido en el líder de la reacción. Era el prusiano arquetípico, leal a su rey y al gobierno y contrario a los ideales de una constitución liberal. El espíritu de la libertad y la democracia se había instalado ya en todas las instituciones y se formaron gobiernos liberales. En Frankfurt se reunió la primera asamblea nacional para la elaboración de una constitución. Pero el ejército empezó a hacer planes para sofocar la revolución de forma violenta. Se había roto el sueño de un Estado nacional alemán unificado. Bismarck se había salido con la suya. El fracaso de la revolución de 1848 es sin duda la mayor catástrofe de la historia del siglo XIX alemán. Se destruyó la idea de establecer la unidad de Alemania en base a la soberanía del pueblo y a una política interior que no buscara la guerra con los Estados vecinos. No en la guerra ni en la guerra